Medidas psicológicas, aun cuando se molesten algunas personas, el hecho de que Semarnat, como lo hubieran sido otras dependencias federales, como haremos de invitar al gobierno del estado, mientras se hace obligatorio lo de la verificación vehicular, mientras acordemos con el 100% del ayuntamiento, entre los requerimientos del crisis ya están teniendo consideraciones, yo no puedo evitar, además me agrada que ciudadanos o dependencias federales o estatales, el propio municipio como lo hizo, sin tener la obligación, nos pidan que aprovechemos el beneficio que tenemos en el municipio para poder iniciar la verificación de vehículos de manera voluntaria. Entonces, si alguien llega de manera voluntaria a decir, yo barro una calle, yo hago una aportación para el DIC, yo coopero con esto con la presidencia municipal, yo quiero verificar mi vehículo, pues yo creo que ahí no hay quejas ni molestias que valgan. Yo creo que invitaría a los requerimientos del PRI, que decía, manteniendo su propositiva, que ha mantenido en los inicios de esta administración, creo que el tema de la ecología no puede esperar. Ayer mismo el delegado se mandó, decía, en qué raro que en mayo estuviera haciendo frío, un poquito lo de las lluvias, pero sobre todo con el frío, pero que eso no es más que efecto del cambio climático. No vamos a estar sujetando a las apreciaciones partidistas, personales, grupales o electoreras, temas tan delicados como la ecología, donde hay por medio la salud, la sustentabilidad, y la seguridad de Chihuahua y del planeta.